Bueno, amiguitos y amiguitas, sigue la tensión al interior del EPJ, básicamente en las figuras de la expresidenta Cristina Fernández de Quina y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tiene que ver esto con un nuevo episodio, ahora ocurrido en el día de ayer, que consta de lo siguiente. Se había filtrado que se iba a dar un encuentro entre la expresidenta y el gobernador. Luego de esa filtración que se da en horas de ayer a la mañana, todo indica que más tarde el encuentro finalmente termina dándose, haciéndose ese encuentro entre la expresidenta y el gobernador. Y que en ese encuentro, luego de terminarlo, acordaron los dos protagonistas que no se iba a difundir que se habían juntado. ¿Hasta ahí me seguís, profe? Me cuesta, pero sí. Hasta ahí me seguís, perfecto, que es lo importante. Dicho esto, luego de ese encuentro que parece que se realizó, la orden fue negar que había existido. Entonces, todas las partes niegan que haya existido, pero se vuelve a filtrar que aparentemente existió. O sea, a ver si te sigo. Sí, porque es bastante significativo de lo que está pasando. Vamos a tratar de entenderlo. Primero, acuerda de una reunión que iba a ser secreta. Sí. ¿Alguien la filtra? Correcto. Ante eso, decide mantener la reunión, pero dice, digamos que no ocurrió. Sí. Pero hay el filtro que ocurrió. Correcto. Ok. Sí, entendiste perfecto. Vamos. Eso quiere decir que lo expliqué muy didácticamente. Exactamente. Y eso que no hice dibujos para los que nos están siguiendo por YouTube, que son más lentos los que nos siguen por YouTube. No, está claro. Lo queremos un montón a los amigos de YouTube. Igual. Con la flechita de izquierda le das para atrás 10 segundos y vuelves a escuchar. No pasa nada. Totalmente. Bueno, así están las cosas en el peronismo. Lo que pasa es que esto agrega mayor suspicacia, porque si niegan la existencia del encuentro, a su vez que alguien filtra que el encuentro existió, uno lo que inmediatamente tiende a pensar es que el encuentro no salió del todo bien o no salió como los protagonistas esperaban, porque si no, ¿cuál sería el motivo por el cual una situación de tanta tensión, que generó tanta expectativa, que habían tratado de que no se filtrara, que se termina filtrando, que supuestamente el encuentro lo hacen igual, bueno, ¿por qué habrían luego de negarlo si hubiese salido como los protagonistas esperaban que saliera, que supongo que es bien? Lo que pasa es que como ya llegaron complicados a ese supuesto encuentro, bueno, la cosa así está. Todo este zainete, lo describo, que suena tragicómico, digo tragicómico por la situación que atraviesa el país, porque es el principal espacio de oposición, hoy por hoy es así, es el peronismo, y dentro del peronismo, el kirchnerismo, por cantidad de votos, por cantidad de adhesiones, es el espacio opositor más vigoroso actualmente de la Argentina. Por supuesto, no mayoritario, porque si no hubiera ganado la elección anterior, pero sí es el más vigoroso y vital, y se encuentra en este estado, en el cual tenemos que relatar esta situación un tanto tragicómica, un tanto de zainete, para definir que dos de las figuras más importantes de ese espacio político finalmente tuvieron un encuentro. Ahora, toda la expectativa está puesta en lo que vaya a pasar mañana, porque mañana hay un acto en la provincia de Buenos Aires, en Berizo, más específicamente, por el Día de la Lealtad, 17 de octubre, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace un rato, en su cuenta de X, difundió ese encuentro, y el afiche de ese encuentro es la única lealtad es con el pueblo. Siguen las suspicacias, ¿verdad? Porque si lo que le están cuestionando desde el kirchnerismo a el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la lealtad, agrego yo, incondicional, porque creo que lo que el kirchnerismo, o lo que Cristina busca es un tipo de lealtad asociada a la incondicionalidad, pero bueno, esto ya es una apreciación de carácter personal, en esa línea el gobernador responde la única lealtad es con el pueblo, o al menos es la suspicacia que nos permite a nosotros inferir ese afiche. Todo esto en una situación en la cual desde el kirchnerismo encuentran como un desafío muy grande por parte del gobernador que desde hace dos semanas, cuando la expresidenta se lanzó a candidata a conducir el PJ, el gobernador nunca se expresó en su favor. Por eso decía que hay mucha expectativa a lo que vaya a pasar mañana en ese acto. Hay una reunión, ahora se está dando del gobernador con intendentes, muy cercanos a él, por el acto justamente este de mañana, y habrá que ver si mañana, al menos en los que esperan en el kirchnerismo, hay algún tipo de manifestación, gesto o algo por parte del gobernador con la candidatura de la ex presidenta, algo que no está ni de mínima asegurado que vaya a suceder. Lo que está en definitiva pasando es una singularidad que hasta el momento no se había dado, y es que Cristina siempre tuvo quienes se le animaban dentro del peronismo, pero no dentro del kirchnerismo sería. Recordarán ustedes, los episodios tal vez que más ruido hicieron fueron aquel enfrentamiento con Hugo Moyano, que derivó luego en que Moyano, los últimos años del gobierno de Cristina, ejerciera una oposición bastante activa, al punto tal de que Moyano llegó a estar muy cerca de Mauricio Macri, en lo que fue la candidatura que lo terminó llevando al líder del PRO a la presidencia de la nación. Luego vino otra disputa que en su momento también fue relevante, que fue con Florencio Randazzo. Con Randazzo, antes con Massa. Antes con Massa, totalmente, en 2013 con Massa, efectivamente, después con Randazzo, y bueno, luego obviamente con Alberto Fernández. Pero esta es la primera vez, eso es lo novedoso, que dentro del kirchnerismo, que es la fuerza todavía más poderosa dentro del peronismo, la más orgánica, la más vital, se plante o al menos alguien, en este caso Axel Kicillof, muestre cierto afán por no obedecer directamente lo que la expresidenta quiere que el gobernador haga. Y es así que es una novedad. A mí me da la impresión, recién lo escuchaba atentamente al gobernador Quintela, el hasta ahora rival de Cristina en lo que va a ser la interna del PJ, me da toda la sensación de, por más de lo que decía recién el gobernador, que mantenía su candidatura, que le pegaba un poco también a Cristina, que incluso la comparaba con Carlos Saul Menem, que no se supo retirar a tiempo, como diciendo Cristina, sería retirar. Me da la sensación de que igual el gobernador Quintela no va a mantener su candidatura hasta el último día e ir a la interna con Cristina. Me da la sensación de que se va a terminar bajando en algún momento y que Cristina va a terminar siendo la presidenta del PJ. Eso yo creo que va a terminar pasando y que no va a darse la interna. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero lo que sí también estoy seguro es que el vínculo entre Axel y Cristina ya no es igual, ni va a ser igual tampoco, porque hay ahí ya bastantes diferencias entre lo que quiere uno y lo que quiere otro, que de manera muy simplificada sería Cristina desea que Axel reconozca su conducción y su liderazgo y eso se traduzca en que si en algún momento Cristina toma una decisión macro de carácter político, Axel la siga y Axel evidentemente ya considera que no, que eso no se va a dar y que no se tiene que dar. Bueno, eso es lo que se está dirimiendo, se está dirimiendo una disputa de poder con episodios de vuelta tragicómicos como el que contábamos que sucedió ayer con la reunión que fue luego negada por ambas partes. Así que en eso es lo que se encuentra ahora el peronismo y bueno, con la expectativa de lo que vaya a pasar mañana en el acto de Berizzo, como decíamos recién, y en los próximos días también, incluso después de que Quintela se junte con la expresidenta, porque se va a juntar aparentemente, esto es lo que dijo el propio gobernador, y con la certeza, o por lo menos esto es lo que yo creo, que Quintela se va a terminar bajando en algún momento. Así que bueno, en eso anda el peronismo. Chicos, ¿ustedes qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Bueno, buenísimo. Diego Iglesias hace mejor país.